Según la Intendencia, estos operativos que se desarrollaron en horas de la tarde y la noche responden a los reclamos de vecinos por la circulación en exceso de velocidad, ruidos molestos de caños de escape y otros incidentes que afectan la convivencia. El objetivo de estos procedimientos, que tuvieron lugar en Positos, Parque Rodó, Quibón y Carrasco, es disuadir las picadas y fiscalizar los vehículos, en especial motocicletas, que circulan en condiciones antirreglamentarias. Solo en los últimos dos fines de semana del mes de julio se incautaron y enviaron a depósito 76 motocicletas y una camioneta por condiciones antirreglamentarias de circulación. También se aplicaron 661 multas, entre ellas 125 por conducir sin licencia, 150 por conducir sin matrícula, 23 por espinometría positiva y 19 por escape libre o ruidoso. Además, se detectaron menores de edad conduciendo estos vehículos. De los controles participaron un equipo de 20 inspectores de la Intendencia, apoyados por personal del Servicio de Convivencia Departamental y en coordinación con personal policial del Ministerio del Interior.